¡Hola, Glamourets! Soy Pamela Cortés Ruemer. Y yo soy Ren Gómez. Y nuestras amigas de Glamour nos invitaron a leernos el tarot para conocer la nueva colección de Zorowski llamada Tarot Magic. ¿Quieren conocer que nos deparan las cartas? Acompáñenos. Hola, niñas. Qué lindo por fin conocerlas. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy María, tengo ocho años leyendo el tarot. Muchas gracias, de verdad, por animarse a venir y darle la vuelta a lo que conocemos normalmente como el tarot, que es una herramienta de predicción y para adivinar el futuro. En realidad, lo que yo hago es completamente distinto. Es un enfoque a abrir la conciencia, a poder conectar mucho mejor con nosotros mismos, para de esa forma poder conectar con las personas. Esta lectura que les voy a hacer es una lectura psicológica. Tiene como fundamento ver nuestra luz, ver nuestra sombra, el lado consciente e inconsciente, y de esa manera unirlo. Les voy a dar un amuleto, y con este amuleto ustedes van a poder recordar los mensajes más importantes de su lectura, llevárselo de recuerdo, y poder poner en práctica todas las cosas que vieron. Entonces, estoy muy emocionada. Muchas gracias. ¿Y quién empieza primero? Yo voy primero. Venga. Como ya les mencioné, soy Pamela Cortés Römer. Soy una apasionada del cine. Y bueno, la verdad es que yo soy bastante escéptica. A ver qué tal está la experiencia. La verdad es que me encanta la iconografía, por eso me fascinó esta colección de Swarovski. Vengo de Meat Buster y a ver qué tal me va. Pues ya estoy lista, Mary. ¿Qué tienes para mí? Perfecto, mami. Muy bien. Pues ahora que ya estamos solas, lo que te quería preguntar primero es, ¿cuál es tu acercamiento al tarot inicial? ¿Cuándo fue cuando lo conociste por primera vez? Pues ha de haber sido como a los 13 años que fui con mis amigas por diversión. El tarot que leo es el tarot de Marsella y está restaurado por Alejandro Jodorowsky. Entonces... Gran cineasta. Sí. Realmente su fin es abrir la conciencia, abrir los límites de la conciencia. Pues esta lectura específicamente es para poder ver tus cuatro centros aplicados a la luz y a la sombra, como para poder conectar con tu consciente y con tu inconsciente. Hola, pues como ya les dije, yo soy Ren Gómez. Soy influencer de Instagram, principalmente fitness. En cuanto a mi experiencia con el tarot, la verdad han sido como cositas de 5 minutos bastante equis. Entonces estoy súper emocionada porque me platiquen. Lo que tengo entendido este tarot es más como de la personalidad y de autoconocimiento. Entonces, pues a ver qué me platica María. La idea es que podamos conectar con tus cuatro centros y entender ahí como una especie de guía para poder ayudarte. Al final es una herramienta de autoconocimiento. Ok. ¿Qué es lo que tú ves en ella? Como unas torres. Unas torres, ajá. También se puede ver como un templo, ya viste. Caos de pensamiento. El caos no tomado en cuenta como algo destructivo, al contrario, es un caos transformativo. Me identifico. Tiene que ver justo con eso. Es como a partir de esto que decides cómo sentirte y que evolucionas tus emociones. O sea, es como mucho de pensar antes de hacer las cosas, ¿no? Exacto, sí. Como el entenderte como un templo completo. Entonces, vamos a abrir luz y sombra de cabeza. Pero tiene que ver con que soy muy perfeccionista. Ajá. Porque eso sí es cierto. Sí. Esto es un poco soy muy racional, ¿no? De este lado. Y combinada con sensitiva también. Porque que las emociones te salen sobre agua, quiere decir que eres muy emocional, que te gusta estar conectada con lo sensible, con las energías como más profundas y más del inconsciente. Me llamó mucho la atención esta, porque sí creo que soy una persona que... O sea, como que me choca estancarme. O sea, siempre prefiero estar como buscando cosas que hacer y cambiarle y cambiarle. Pero también justo estoy en el punto en el que creo que todos pasamos que sales de la carrera y que no sabes qué hacer de tu vida y que en esa indecisión justo entonces creo que va bastante la mano con lo que estoy viviendo. En la totalidad de tu lectura, yo te diría que hay que trabajar mucho con el asunto de las resistencias, con el asunto de sentirte humilde y muy abundante, muy agradecida y con ser muy fija y muy determinada con tu intención de que te sientas conectada contigo. O sea, que esto no es tan exacto. Es como que un poco se va construyendo con... con también la retroalimentación. Es exacto en la manera en la que tú lo percibas, porque en realidad es como una polaridad de tu inconsciente. Sí, por eso yo lo sentí muy generoso como a ver tú qué piensas de este tema y yo construyo a través. Ajá, exacto. Y justo por eso quiero regalarte este amuleto que es de la nueva colección de Swarovski, Darot Magic. En este caso es un ojo que representa el espejo del alma y es un portal a la espiritualidad. En este caso el símbolo que tienes es una llave que habla justo de la conexión que tienes con tu lectura, que es justo abrir puertas. ¡Guau! ¡Qué lindo! Están muy lindos. ¡Ay, me encantan! Bueno, pues ahí les van mis impresiones de esta experiencia. La verdad es que valoré muchísimo que no fuera adivinatorio o esotérico, sino que fuera más como una terapia. La verdad es que hubo mucha química entre María y yo. Me encantó la experiencia y bueno, ya está salí regalada con estos aretitos de la colección Darot Magic de Swarovski. Como María me dijo, un recordatorio para mirar a mi interior y seguir trabajando y aprendiendo. Pues como ya vieron, la verdad me fue increíble con María. Me dijo cosas muy padres. Este tema como de la personalidad y de autoconocimiento creo que es súper importante porque como me lo dijo ella, es para poder crecer. También al final me acabó regalando este amuleto que la verdad me fascinó, es como una llavecita porque tiene que ver mucho con las puertas que abres y con dejar como el pasado atrás para atreverte a abrir estas puertas y poder crecer mucho más como persona.